El principal problema de los jugadores es que malgastan los recursos en las cosas que tienen mucha ventaja, llámese meta ¿Qué sucede luego con la meta? El balance es inevitable, tienes que entender que no es que el juego sea malo Sino que esos robots siempre son balanceados porque son ellos los que son malos Si los robots que son meta como el angler en estos momentos son malos para la jugabilidad Y tarde o temprano son balanceados y algunos vuelven a ser balanceados hasta 3 y 4 veces Hoy te voy a presentar como armar tu hangar free to play Te voy a hacer una tier list de las cosas que yo pienso que están funcionando y me voy a enfocar en los robots Luego vamos a hacer algo parecido pero para las armas Cada robot que te voy a presentar va a tener una función en tu hangar Y luego te voy a presentar como armar el hangar, como vas a escoger a esos robots Si, antes hay que entender esto Bueno yo te digo función o el rol es esto Auxiliar para mi son los que hacen mucho daño y tienen muy poca vida Casi siempre que si el Siren, que si el Seraph Algunos se vuelven meta pero ya vamos a hablar de las cosas balanceadas O que están disponibles en el taller Entonces los auxiliares van a cumplir esa función Mantener lejos a los enemigos Dar soporte aéreo y estas cositas También pueden ser los snipers La gente que campea Los segundos son los defensivos Si juegas cualquier tipo de modo de juego Ofensiva o dominio Necesitas este rol en tu hangar Si, son los que tienen mucha durabilidad Van a aguantar mucho daño Y nosotros los llamamos los que son robots tipo tanque Luego tenemos el rol más importante Y por qué te digo que es el rol más importante Porque son los atacantes Son los que hacen mucho daño Y el daño Recuerda que es lo mismo que hacer más AG o plata Para seguir subiendo las cosas en tu hangar Y por último tenemos los que dan soporte Ya sea sanación o los que están para ir por balizas Bueno gente, si te gusta esta clase de contenido No se te olvide de darle like Que eso me ayuda muchísimo, si Vamos a comenzar con los auxiliares, si Los auxiliares para mí Ojo, esta es mi opinión Yo pienso que así funcionan los robots Y me gustaría que escuches y me des tu opinión Las auxiliares son esos robots Que yo sé que van a darme soporte de la distancia Distancia media de 500 hacia arriba Son los que yo me imagino más o menos Te voy a colocar este ejemplo Él vuela Él da un buen soporte Pero en las balizas lo matan muy fácil A este actualmente le pasa lo mismo En la baliza lo matan muy fácil A él también, si Entonces su función principal Es ir a dar soporte a la distancia Armas de 500, 600, 800 metros Mil metros Son las indicadas para que ellos brillen, si Por ahí está el Behemoth Pero el Behemoth hace tanto daño Que lo coloqué en otra función Porque yo lo uso más que todo en otra función Pero aquí también encaja muy bien el Behemoth como Sniper ¿Cuál sería mi tier list? Mi tier list aquí en primer lugar sería el Siren Sin duda alguna estos dos son los que más funcionan en Ligas Altas Si Siren y Harpy son los que más me parecen competitivos De segundo lugar tengo al Seraph Y el Seraph tendría que utilizarse exclusivamente con este piloto que se llama Victoria Y colocarle todas las habilidades de velocidad Es una excelente opción Lastimosamente hoy en día cae y te lo matan excesivamente fácil Y ya no sirve para ir por balizas a defenderlas Pero si lo usas al final de la batalla Sirve para ir de baliza en baliza Ok, este amigo me encanta porque equipado bien Y con la habilidad que se llama Fantasma Te vas a tener un robot que puede ir inclusive por balizas de cerca No va a recuperar una baliza en contra de un atacante Pero si va a funcionar muy bien Y este amigazo lo metí porque funciona extremadamente bien en dominio y en ofensiva Tiene cuatro anclajes de armas medianas Para mí esto sería lo mejor de lo mejor para ligas altas Hay otras opciones, si hay otras opciones que quizás funcionan en ligas bajas Déjame en los comentarios tu opinión Ok, voy a pasar con los defensivos o los tanques Para mí el primer lugar de defensivos sin duda alguna es el Fenrir Utilizo la edición especial para que me dé más durabilidad y piloto Bernadette Este robot brilla por sí solo Siempre es excelente opción Puedes ir cambiando las armas para actualizarlo Pero el robot va a ser para siempre prácticamente Al menos que en el Fenrir al piloto Bernadette Una segunda opción Yo me quedaría con este amigo Revenant Esta edición especial para tener más vida Actualmente tiene demasiadas habilidades nuevas Experto acá en defensa es una de estas Que lo vuelven una bestia Esta opción es excelente Te la recomiendo para defender y recuperar balizas Lo malo de estos robots es que ellos se van a quedar en las balizas Y posiblemente sean víctimas de múltiples atacantes Y pierdas al robot Sí, pero estos aguantan muchísimo Esta opción sería la tercera Sí, en cuestión de movilidad Este me ha encantado Actualmente con Trixie Hope Es una bestia aguantando Gastas demasiadas pilas de energía Ahora, tengo la duda con este Skyros Sí, este Skyros no está en el taller Pero muchísima gente lo tiene Lo metí porque tengo la duda No sé si va a ser mega balanceado más adelante Pero hoy en día Considero que la mejor Escucha, la mejor opción Para recuperar una baliza Y quedarte allí eternamente Bueno, no eternamente Pero te quedas mucho tiempo Es el Skyros A nivel competitivo A futuro hay que colocarle un ojito Si no le hacen un mega balance Pero a futuro va a funcionar muy bien Si le hacen un toquecito nada más En su resistencia Y coloqué el Shell Porque el Shell es muy bueno No siempre No al principio de la batalla No contra el Angler Etcétera, etcétera Pero sí que funciona muy bien Hoy en día También tiene algunas habilidades nuevas Que lo vuelven una bestia ¿Sí? Ok Vamos a hablar ahora de los atacantes Los atacantes tienen que tener velocidad O alguna habilidad Para poder entrar y salir Y lo otro que también caracteriza a los atacantes Es que tienen una capacidad de hacer daño Es decir Tienen tres o cuatro anclajes de armas Para mí el tier list Acá va a depender de tus gustos Yo estoy usando ahorita al Tecno Scorpion O al Scorpion Funciona muy bien para darle casa A los Tiffon A los Mars A los Seraph que salen volando ¿Sí? Mira como lo estoy usando Te coloco este ejemplo Porque voy a hacer un video De este amigo 2023 Otro que funciona extremadamente bien Y aquí te coloco distintas armas Que he estado probando Y que funcionan Sí, tengo acá la avalancha La de Kai La puncher Esta Gauss Está funcionando Ojo Y es excelente Por su capacidad de causar daño Puedes colocarle armas de corta distancia También sirven Pero te coloco simplemente estos ejemplos Esta opción es costosa Pero funcional Hoy en día Este Blitz Está funcionando extremadamente bien Con armas chetadas Lo malo de colocarle 4 armas chetadas Es que posiblemente sean luego nerfeadas Pero en cuestión del robot Es muy útil Funcional Yo a todos los atacantes Si te fijas Yo a todos los atacantes Les voy colocando un Lass Stand Porque algunas veces Algunas veces Me ataca un Siren desde lejos Y me parten pedazos Este es el único que no le coloco Lass Stand Porque él tiene la habilidad De devolverse Y bueno El Tiffon sigue siendo excelente Una opción Que sin duda alguna Va a brillar Ya sea con armas sónicas Con estas armas Con cualquier arma Porque hace mucho daño Lo importante es colocarle La habilidad fantasma Este Ravana Es extremadamente útil En todas las ligas Tiene su habilidad Trascendencia Que te permite Protegerte Si Yo le coloco estas armas Como ejemplo Pero Las armas sónicas Todavía siguen funcionando Con el Ravana Pero en campeón Estas son las que mejor funcionan Y por último Te voy a presentar Los que son de soporte Si Para mí El primer lugar Sería el Mender Con esta piloto Sería la mejor opción Que tú puedes tener Si Una segunda opción En cuestión de movilidad Y escudo Sería el de Mender Si El de Mender Puede ser víctima De cualquier asesino De corta distancia Si Atacante Pero es una excelente opción De tercera opción Yo colocaría el Wayland Y lo usaría más que todo En combate a muerte Estoy incluyendo al Loki Porque hoy en día Se ha vuelto un dolor En el trasero En cuestión de balizas En mapas pequeños Es una locura Cómo va cambiando Las balizas Y es una excelente opción Si lo tuyo Es el soporte de balizas El nuevo piloto Del Hellburner Promete Que va a tener Puntos de defensa Mientras tenga La habilidad activa Promete que va a estar bueno Otra opción Que yo colocaría aquí Sería el Orochi Hay gente que usa El Orochi Para atacar Yo lo usaría Para ir por balizas Bueno gente Esa es mi tier De las cosas Que funcionan Hoy en día En ligas Altas Yo lo he estado Probando Ojo No es que va a funcionar Que vas a matar Un Angler Tú solo Porque las cosas Están jodidas Con el Angler Pero sí que sí Son muy funcionales Yo es lo que estoy usando En mis cuentas Sí Ok Vámonos otra vez Con esta parte ¿Cómo vas a armar Entonces A tu hangar? Aquí la pregunta Pinceladas Ya sé Cuáles son las opciones Cómo lo armo Yo ejemplo Suelo utilizar Un hangar equilibrado O un hangar ofensivo Que es un hangar equilibrado ¿Sí? Un hangar equilibrado Es cuando yo ya tengo Un modo de juego Ejemplo Yo juego Dominio En este momento Y yo lo armo Muy equilibrado Para todos los mapas Mapas pequeños Y mapas largos Yo ya sé que siempre Voy a jugar Ese modo de juego Y no voy a cambiar Modo de juego Por lo general Este hangar Tiene Dos defensores Que son dos tanques Dos atacantes Y uno de soporte ¿Sí? Vas a defender baliza Vas a atacar Y también puedes dar soporte Puede ser soporte Tipo Siren Puede ser soporte Tipo Mender El Mender Es un mini tanque Pero su Su objetivo principal Es dar soporte Eso sería para mí Un hangar equilibrado ¿Sí? Así como Te lo dije También sirve en ofensiva Y así como Te lo dije También sirve En combate a muerte Pero bueno Yo le colocaría Más robots Auxiliares Dependiendo De tu liga ¿Sí? Ahora ¿Qué es un hangar ofensivo? Un hangar ofensivo Está centrado En atacar Las balizas ¿Sí? A todos los enemigos Que están En las balizas Yo le colocaría Más bien Dos auxiliares ¿Sí? Tipo Siren Tipo Seraph Uno y uno Y tres atacantes Un hangar ofensivo Se caracteriza Puede hacer mucho daño Armas De corta distancia Son las que más Hacen daño Y las armas De distancia media De 500 metros Entonces para mí Eso sería un hangar ofensivo Yo actualmente Uso un hangar ofensivo Ejemplo ¿Sí? Para que te lo imagines Yo soy Yo soy más ofensivo Y a veces Me lanzo A equilibrado Ok Un hangar de soporte Joder Un hangar de soporte No es tan solo Tener el hangar de soporte Sino utilizarlo Yo veo demasiada gente Con los Mender Y no ayudan A nadie Yo veo A los Lokis Y no sé qué hacen Con los Lokis Que se quedan parados En una baliza Como que si no tuviesen Nada que hacer Si la idea De Loki Es arrastrar La marca Si que es eso Arrastrar la marca Que la gente Te persiga Es igual Como el Skyros Prácticamente Entonces Un hangar de soporte Yo colocaría Dos robots de soporte Que van a dar Ya sea Escudos Como el de Mender Ya sea Durabilidad Como el Mender Colocaría Un auxiliar Porque los auxiliares También sirven Para dar Un buen soporte De lejos Y colocaría Tanques No me sentaría Mucho en atacantes Porque no hay necesidad Pero si no Colocaría Un tanque Y un atacante La cuestión Es que Sepas Cuál va a ser La función Tuya En el juego Cuál es el modo De juego Que mejor Te sale Y armar Tu hangar En función De eso Bueno gente Espero que te haya gustado Este análisis De Cómo puedes armar Un hangar Free to play Nos vemos en un próximo episodio Se les quede Muchísimo Bye 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 Gracias por ver el video.